La directora de Parques y Jardines, Evangelina López-Burgar, anunció que los trabajos de mantenimiento de bulevares se están realizando, así como del Parque Infantil de Carranza y otros parques de la ciudad. Ahorita yo le estoy dando ya los últimos toques al Parque Carranza. Estamos dándole mantenimiento al bulevar Cuatro Carriles y a las áreas del muro bulevar, en lo que es la maleza. Eso es lo que nosotros ahorita estamos haciendo. En el vivero, internamente, se está haciendo una gran reproducción de diferentes plantas. Mencionó la funcionaria municipal, desafortunadamente las lluvias están retrasando algunos trabajos de mantenimiento en paques y jardines, así como bulevares, debido a que no dejan pintar o trabajar al equipo de mantenimiento ante el peligro que les representa laborar en estas condiciones. A ese bulevar se le acabó de dar mantenimiento, quitándole la maleza. Por las lluvias no se le ha seguido ahorita. Yo pensaba aplicarle un líquido para que con la lluvia no nos alcanzara el tiempo, pero ya no podemos seguir trabajando ahí. ¿Las lluvias es un factor por el cual se están atrasando los trabajos de mantenimiento? En mi área sí, sí. La directora de esta área de parques y jardines dejó en claro que en lo que compete a las fiestas patrias, ella se deslinda de los trabajos de arreglos del Parque Juárez, debido a que esto le compete al área de comunicación social. Eso le corresponde a comunicación social. Parques y jardines no tienen que ver ahí nada. Todos los arreglos y todo lo que haga es de comunicación social. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.